Hola y saludos a quien venga a ver este video del RollerCoin y en esta ocasión venimos a enseñarles una actualización de la plataforma. Venimos aquí al Facebook de la página oficial del RollerCoin y aquí nos dice hoy lanzamos una actualización masiva para la economía del RollerCoin que consiste en recompensas de bloques actualizadas, nuevos algoritmos mineros y un cambio de retiros mínimos de Doge. Cubrimos todo con detalle en nuestro blog. Vamos a darle clic, dice asegúrate de leer en nuestro último blog para conocer las últimas noticias del RollerCoin. Le damos clic a la liga que aparece aquí en Facebook en el post más reciente de la plataforma. Tiene hace aproximadamente dos horas que subieron este post que está por aquí y bueno, vamos a darle clic para ver qué es lo que nos dicen por aquí. Actualización económica del RollerCoin Universo. Retiros de Doge, equilibrio de consenso y nuevos algoritmos. Bueno, vamos a darle por aquí abajo. Dice Hey Rollers, gracias por su interés en el juego y todas las actualizaciones más recientes. El universo de RollerCoin se está expandiendo enormemente junto con los cambios en el mundo real de las criptomonedas. Para mantener nuestro simulador viable e incluso más realista, la economía de RollerCoin se está actualizando. Asegúrate de revisar cómo se divide tu poder de minería en el juego y haz algunos cambios después de leerlo. Después de leer esto, pues nos sugieren que hagamos algunos movimientos en nuestro poder de minado, en lo que estamos minando. Dice por aquí dificultad de bloque. Al igual que en la minería del mundo real, las tareas mineras son cada vez más difíciles. RollerCoin no es la excepción. A continuación se muestran los nuevos temporalizadores de tiempo de minería de bloques. Tiempo medio de bloques pasa el Bitcoin de 5 minutos. Cada bloque se minaba cada 5 minutos a 10 minutos. El Ethereum también de 5 minutos a 10 minutos. El Dogecoin de 15 minutos a 10 minutos. El RollerToken pasa de 5 minutos a 10 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, esta barrita que aparece por aquí del Bloque Rewards, todas las monedas cada 10 minutos van a estar, va a estar dándonos recompensa. Sí, el Dogecoin había pasado de 5 minutos a 15 minutos hace poco tiempo. Y ahora, pues bueno, va a pasar de esos 15 a 10. En el caso de las demás monedas, todas estaban de 5 minutos y pasan a minarse cada 10 minutos. Cada 10 minutos se va a estar oyendo esta, esta campanita, estas monedas, este, esta minería. En todas las monedas se va a estar oyendo este sonido, ¿no? Se va a terminar de rellenar este bloc para repartir las recompensas a todos nosotros. Bien, vamos a seguir leyendo por acá. Dice aquí, nos estamos, a ver, aquí. Nos estamos acercando a un retraso estándar de 10 minutos en el mundo real. Lo mismo que el bloque de Bitcoin en la cadena de bloques. Permite que los algoritmos de la minería RollerCoin ajusten los cálculos a acuerdo con el poder de minado de todo el grupo o de toda la gente. Equilibrio de bloques de consenso. Establecimos una recompensa en bloques hace casi un año. Hace casi un año habían, pues, movido esto de la recompensa de bloques. Y este año ha traído muchos cambios al mercado. La recompensa de bloques anterior estaba caóticamente desequilibrada. Por lo que reequilibramos todo el bloque de acuerdo con la situación real del mercado. Recompensa por bloques nuevos. Aquí están las recompensas que se van a otorgar. Antes se daban cada, cada bloque minado de Bitcoin te repartía alrededor de 9000. Aquí decía, aquí dice muy bien 9000 Satoshis. Y ahora dice que va a repartir 30.000 Satoshis, ¿ok? En Ethereum repartía 0.0017 y ahora dice que va a repartir 0.0050. Y en Dogecoin, que es el cambio más significativo que hasta el momento yo estoy viendo por aquí, nos dice que cada bloque, en vez de repartir 240 Dogecoin, va a repartir 20 Dogecoin cada bloque. Aquí el Roller Token es el que veo con más ganancia. De repartir 5 Roller Token por bloque, van a estar repartiendo 30 Roller Token por bloque. Desde la última configuración de recompensa de bloque, Bitcoin subió un 600%. Ethereum tuvo un incremento del 1.030% y el Dogecoin 22.400%. El monto de la recompensa se basa en nuestras predicciones internas. Las recompensas son increíblemente mucho más que hace un año. Retiros de Doge. El siguiente cambio significativo en la economía de Roller Token es el retiro mínimo de Doge. Comenzando con 360 a principios de 2020, es demasiado alto para los primeros jugadores lo alcancen. Es por eso que reducimos la cantidad mínima de retiro de Doge. Retiro mínimo de Doge, 360 Doges pasa a 150 Doges. Entonces, el mínimo para retirar Dogecoin va a ser de 150 Depósitos Roller Token. Después del cambio completado del mercado del Roller Coin a las compras de Roller Token, algunos de nuestros usuarios se han enfrentado a la necesidad de comprar menos de 10 Roller Token para comprar mineros y equipos. En esta actualización reducimos la compra mínima de Roller Token con cualquier criptografía. Monto mínimo de compra de Roller Token es de un Roller Token. Ya se va a poder comprar desde un Roller Token en adelante. Jugar juegos. Jugar juegos a tiempo completo y gane Minim Power. Recibimos un montón de mensajes y comentarios a diario como Juego Roller con 25 horas al día y, estimado Roller, no es lo que queremos decir con jugar, divertirse y ser recompensado con cripto. Roller Coin está destinado a traer emociones, no a contratarse, no a contratarte en un trabajo de tiempo completo jugando en nuestros juegos. Deja de tomarte el juego tan en serio. Roller Coin no es un trabajo. Si tiene 10 horas libres de su tiempo para jugar juegos de navegador, preferiría no hacerlo. Sería mejor que pases ese tiempo estudiando, encontrando un trabajo de verdad o al menos haciendo un turismo con una taza de delicioso café para morirse. Roller Coin no es un trabajo y no queremos que sea así. Deja de pasar toda tu vida jugando. Debería ser razonablemente moderado. Teniendo en cuenta esta tendencia poco saludable y la IA de la minería recientemente implementada, cambiamos la tasa de energía generada por los juegos. Energía generada al jugador de juego, reduciéndola en un 30%. Además de eso, además de eso, este cambio dará más poder a los jugadores mineros y reducirá significativamente la influencia de los jugadores fraudulentos. Próximamente, al mismo tiempo, estaremos totalmente al día con la próxima actualización. Roller Coin celebrará 3 años esta semana, así que prepárate para el próximo evento dedicado a nuestro dulce cumpleaños. Tengan en cuenta que su poder se puede asignar a cualquier criptografía de la lista para dividir tu poder. Haz clic en el botón de abajo, abre la sección My Power en el juego y haz clic en dividir poder. Luego, puede asignar su potencia minera entre 4 opciones disponibles dentro del rango del 100%. Ok. Bueno, aquí está todo lo que viene en el blog. Voy a traerles por aquí, debajo en la descripción del video, la liga para que ustedes vengan y le den una leída a este blog. Y bueno, ya viendo por aquí todos los cambios, todo lo que ha significado todo esto, eso quiere decir, nos están diciendo en pocas palabras, que bueno, ya no va a valer tanto jugar, hacer tantos juegos aquí en el Roller Coin. Miren, yo últimamente, 217 juegos hoy, 145, 111, 112, 149, 197, 266 juegos. Estos son los últimos 7 días que tengo jugando en el Roller Coin, es lo que tengo ahorita jugando. Por aquí estoy en la posición 107, le van a dar más prioridad a esto de comprar mineros. Eso es lo que yo estoy entendiendo, que va a ganar más la gente pues invirtiéndole, es lo que nos están diciendo por aquí. Van a inhibir un poco también, gracias a la gente que hacía pues fraude con esta plataforma, hasta ahí es donde lo entiendo también. Van a inhibir mucho esto de usar bots para que jueguen totalmente gratis y hacer unas cantidades brutales de juego. También yo por ahí conocía personas que había hasta, se hacían hasta equipos de cuatro personas y trabajaban, como dice en el blog, las 24 horas del día. Lo tomaban ya esto directamente como un trabajo, entonces pues van a bajar la recompensa que nos dan, el poder de minado que recibimos al hacer estos juegos que los puedes encontrar por aquí. Es hasta donde yo entiendo, dependiendo el nivel que tengas, pues van a reducir el, aquí está, miren sí, ahí está ya rebajado. Yo no había visto esto aquí en el nivel 4, no tengo el dato ahorita, pero están dando 617 puntos. Y antes daban más poder de minado, más de 616, eso me queda bien claro, antes daban muchísimo más puntos. Entonces, por ende, tenías todavía más poder en esto y podías tener más poder en esto del poder que generabas jugando. Entonces, pues bueno, nos van a incentivar a muchos de nosotros a comprar, a tener que comprar estos, estos mineros si queremos mantener el poder de minado. Aunque si nos va a generar algo y nos va a dar jugando, nos van a generar algo de poder, pues la verdad, la gente va a adquirir muy poco poder. Bueno, otra de las cosas que quiero enseñarles por aquí, ya usé la herramienta esta del Roller Booty y vean, aquí está lo que nos van a dar. Aquí les voy a mostrar lo que nos van a dar si nos dedicamos a minar Bitcoin, si nos dedicamos a minar Dogecoin, si nos dedicamos a minar Ethereum o el Roller Dogecoin. Yo ya lo convertí a dólares para hacerlo un poquito más, pues entendible y vean cómo ha bajado esto de por aquí. Bueno, esto me sorprendió porque ahora si tú minas Ethereum al mes vas a, yo con mi poder de minado voy a tener 210 dólares, es el equivalente o voy a generar 0.0996 en Ethereum mensualmente, que es un, que es lo equivalente a 210 dólares, es lo que voy a estar generando por aquí si me dedico a minar Ethereum, si me dedico a minar Bitcoin, pues miren, ha subido. Antes, si mal no recuerdo, pues nos estaban dando 70 y tantos dólares y ahora, pues bueno, si yo al mes me dedico a minar Bitcoin, voy a recibir el equivalente a 131 dólares. Y si me dedico a minar Dogecoin, me van a dar 35 dólares al mes. Entonces, eso es lo que nos están arrojando los datos, por lo menos lo que hasta ahorita, en este momento, 3 de la tarde con 40 minutos, 19 de abril, es lo que nos está arrojando estos, estos datos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Bueno, en estos momentos voy a cambiar la minería. Ah, por último, nada más, déjenme les muestro. Aquí les muestro lo que recibiríamos si nos dedicáramos a minar el Roller Token, ya por último. Serían 361 Roller Token, pues prácticamente el doble, bueno, un poquito menos del doble que recibiríamos con Ethereum. Por ejemplo, en Ethereum ya les enseñé, recibiríamos 210 dólares, en Bitcoin 131. Y bueno, el que más paga y sigue pagando, pues es minar el Roller Token, es lo que más dividendos nos genera, al que más ganancia nos da. Y pues drásticamente, ¿no? Lo del Dogecoin, que vean, las ganancias cayeron, pues abismal, abismalmente. ¿Esto qué quiere decir? Que la misma gente de la página del Roller Coin, pues nos está incitando a dejar de minar esto del Dogecoin. En estos momentos yo voy a cambiar mi potencia de minado, vamos a cambiarle por aquí. Vamos a dejar de minar este 90% en Dogecoin, lo vamos a dejar en cero, y nos vamos a poner aquí el 90% en Ethereum. El 10% restante lo estamos minando en Roller Token. Vamos a salvar estos cambios. Y bueno, ya por último, darles una opinión de todos estos cambios. Y la verdad es de que, pues no podemos decir nada. A alguna gente le parecerá injusto que ya estén dando tan poquito por lo que es el Dogecoin. Sí es muy poco lo que están repartiendo, 20 doges por bloque, y cada 10 minutos van a repartir a toda la gente estos 20 doges para todas las personas que estamos minando el Dogecoin. A algunos les parecerá injusto, a algunos no les gustará todo este tipo de cambios. Quizás no les guste que hayan bajado las recompensas en poder de minado a la gente que juega mucho. Pero yo tengo una teoría con respecto a esta plataforma. Y creo que lo único que busca la gente desarrolladora de esta página, de este proyecto, es que el Roller Coin, pues sea viable y se mantenga por más tiempo para todos y cada uno de nosotros. Lo que están ellos buscando directamente que la plataforma perdure por muchísimo más tiempo. ¿Qué caso tiene que nos estén pagando cantidades como las que estaban pagando si al día de mañana esto puede dejar de ser rentable tanto para ellos y de repente esto se nos vaya al carajo? Yo creo que debemos de apoyar todos los cambios que hacen los desarrolladores. Sean buenos, sean malos. Acordémonos que prácticamente por lo menos aquí lo hemos recomendado. La gente que hemos logrado algo en el Roller Coin, pues prácticamente lo hemos hecho de manera totalmente gratuita. Jugando, haciendo interés compuesto, comprando de las mismas ganancias los mineros que tenemos por aquí. Mucha gente me pregunta si yo he invertido aquí en la plataforma. Pues sí, en algún momento le metí casi 150 dólares, pero prácticamente todo lo que hemos hecho por aquí ha sido gracias al trabajo, al jugar. Ya vieron ustedes la cantidad de juegos que tengo últimamente jugados en esta plataforma. Sí, también hemos invitado gente, nos ha ayudado también la parte esta de los referidos. Y pues bueno, esto es así, los cambios son así, algunos nos gustarán, algunos otros tampoco. Yo les puedo decir que a mí me hubiera gustado que se mantuviera eso de los doges, ¿no? Porque nos estaban entregando una buena cantidad de dogecoin y ahora con el alza del doge, pues recibimos unas muy buenas ganancias. No creo que haya sido nada más yo, creo que muchas de las personas que hemos estado trabajando en esta plataforma, nos vimos muy beneficiados, pero grande, grandemente beneficiados en esto del alza del dogecoin en estos últimos días. Entonces, pues unas por otras, ¿no? Hay que darle chance a que la página respire. Creo que también mucha gente va a estar retirando sus doges de la plataforma para sacar esas ganancias, sacar esa rentabilidad. Por eso me explico yo ahorita de las ganancias que están dando en dogecoin. Prácticamente nos están diciendo ya no mide, ya no mine dogecoin. No le va a ser rentable, le vamos a dar muy poquito. Entonces, pues lo último ahorita que quieren es que nosotros sigamos minando dogecoin. Yo voy a, yo ya cambié a minar Ethereum. Usted decida, quiere minar Ethereum, quiere minar Bitcoin, Bitcoin, quiere minar Roller Token para poder comprar más mineros. Es la moneda que más paga el Roller Token. Para la gente que está empezando, creo que es la opción indicada, ¿no? Y si tienen pensado al día de mañana empezar con su granja minera, comprar su primer minero, pienso que el Roller Token es la opción. Pero bueno, ya este lo decidirá. Es una actualización necesaria. Tenían más de un año sin tener este tipo de actualización. Ojo también con lo que les voy a decir a continuación. Ya lo leímos en el blog. Esta plataforma va a cumplir tres años. Óiganlo bien, tres años. Tiene desde el 2018 con nosotros. Entonces, va a cumplir su tercer año funcionando. Para todos nosotros, yo tengo dos años y un mes en la plataforma. Y bueno, ya existía desde mucho antes esta plataforma. Y vean, va a cumplir tres años. ¿Por qué hago tanta mención de esto de los tres años? Prepárense con una buena cantidad de Roller Token. Me imagino que han de sacar por ahí algún minero especial de aniversario de tres años. Que nos dé gran potencia y sea costo-beneficio uno de los mejores que podamos adquirir. Entonces, prepárense con su Roller Token. Creo que se viene por ahí algún minero especial. Sigan a la página del Roller Coin, tanto en Facebook como en Twitter. Para que estén ustedes informados de las actualizaciones. Por ahí han hecho sorteos. Tratan de involucrar a la gente para que se gane por ahí algunos Roller Token. También participen en todas las interacciones que puedan tener los desarrolladores de las páginas. ¿Y cómo lo puede hacer? Primeramente, siguiéndolos en sus sitios oficiales, en sus páginas de difusión. Y estemos preparados. En esta semana estemos preparados porque se viene un nuevo minero por ahí. Y pónganse a minar, si así lo creen ustedes pertinente, pónganse a minar algunos Roller Token. Para que ustedes estén, pues, prevenidos con algunas monedas del Roller Token. Y aprovechen quizás la compra de por ahí un muy buen minero. Pero bueno, traté de hacer el video un poquito lo más corto posible, más bien. Y no sé si lo conseguí. Vamos a editarlo todavía un poquito. Pero, de todos modos, era lo que les quería traer por aquí. Traerles esta actualización de manera lo más rápida posible. Ojalá les sea de provecho. Y, pues, nada. Ya me dejarán ahí en sus comentarios qué es lo que piensan de esta plataforma. Qué es lo que ustedes ven. Si lo ven acertado. Si lo ven justo. Si lo veían necesario. Yo lo veo así, ¿eh? Necesario. Si no hacen este tipo de movimientos, la plataforma se nos va al... Entonces, de alguna manera, tienen ellos, la gente desarrolladora del Roller Token, tienen que hacer estos cambios sí o sí. Pero bueno. El mejor juez y el mejor comentario y lo que usted piense, pues, déjenmelo aquí en los comentarios para esa retroalimentación que ha sido muy buena entre todos nosotros. Nos vemos. Hasta un próximo videíto del Roller Token, ¿va? Adiós.